Tengo que acabar de quemar esta zona infestada A ver cuantos salen de ahí ¿Me vieron? Coño que me ven Pero como me iban a ver ahí si eso era hierba Mierda, mierda, esto si que es una liada Ya empezamos con las liadisimas ¿Qué pasa gente? ¿Que pensáis que me había ido de Youtube? Pues no me he ido y aquí estoy dándole durísimo a Days Gone Otro día más, capítulo 41 La de Dios mía, madre mía Vamos a pillar suministros porque el capítulo anterior si recordáis Oye yo juraría que había subido esto a nivel 3 Yo juraría que había subido esto al campamento al nivel 3 ¿En serio que no? Bueno pues como lo quiero subir de nivel y quiero pillar las tal Vamos a hablar con Ricky En el capítulo anterior recordar Que el coronel Garrett había atacado el campamento Iron Mike Iron Mike murió Boother tenía en el brazo una cuchara para sacar helados Para sacar bolas de helado Y fuimos a coger un camión blindado y llenarlo de fertilizante Para pillar Luego Creosota Para hacer a Monal mortal de ese ¿Vale? Yo lo sé porque Sé de química No lo han dicho todavía que van a hacer a Monal Pero yo lo sé Que van a hacer a Monal Así que vamos a hablar con Ricky Para ver si subo el campamento Iron Mike a nivel 3 Antes de empezar con toda esta vaina ¿De qué? ¿Qué ha pasado? He hablado con Jeremy ¿Qué es Jeremy? ¿Jeremy? Gibbons Es el chico que se pasó hace unos días ¿Te acuerdas de que liquidaron a su grupo cerca de tu malo? Lo asigna el turno de ciénaga Pero Jeremy no es muy de recibir órdenes Bueno pues si no es muy de recibir órdenes Que le den por culo ¿Por radio? ¿Qué hacen la mierda? Quería demostrar algo Salí a buscar su ministro solo Pues se murió Bueno se quedó sin gasolina por una granja al noroeste La he anotado en tu casa Vale, noroeste ¿Podrías ir a por el antes? Antes de que lo maten Sí, echaré un vistazo por aquí Sí, venga, vamos a ir Vamos a ir a echar un vistazo Oye, déjame correr ¡Hey, Deacon! ¡Hey, Deacon! ¿Cómo va eso? Repostamos, moto en perfecto estado La moto ya está aquí Nos metemos en esto Y vamos a ver dónde está la granja a la que hay que ir aquí En esta granja Aquí dice que hay una horda, ¿eh? Horda de Camp Sherman Encuentro a la horda Campamento de Iron Mike Pero ya había una horda, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que han vuelto a salir las hordas? ¿O cómo va eso? Ya nos veremos No lo sé O son zombies que me han quedado por matar de la horda Seguramente Casi fijo Venga, anda Pírate Vamos a tirar hasta allá Lo de tener el depósito máximo de la moto ya es... Es clave, ¿eh? Para tener... ¿Qué es eso? Un gato ¡Joder! Putos gatos, tío De momento no he visto ningún atrapador Por ahí, ¿eh? También es verdad Que si en vez de gastar créditos Hubiera venido aquí Hubiera hecho un gaso Pues también estaba bien No hubiera pasado nada Vamos a salvar al pijo este del Jeremy Hola, Ricky Esa granja ¿Por dónde cae? Está justo cruzando el puente de nuestra granja Estará a la izquierda Vale, espera ¿Tú dices la granja de los Lake? Vale, vale Corto Ya estamos A ver, por aquí ya me dice que... Por aquí ya me ha vibrado el mando Pero ya no... A ver ¿Me vibra? En esta dirección me vibra Vale Tiene que ser aquí Vale, ahí Vale, tiene aquí la moto y todo el chaval Pues se quedó sin gasofa Pero... Sí, cogió el bidón ¿A dónde vas, Jeremy? Joder Y hay veneno aquí Me sirve Venga, vale ¿Y dónde se fue Jeremy? ¿Qué es tonto? A Camp Sherman Capaz Oye, Ricky Tengo su moto ¿No está él? No, parece que va a Camp Sherman Es que es tonto Fijo que está en la gasolinera Intentando sacar chucherías De una máquina expendedora Lo encontraré Qué buena... Qué buena comparación Menos mal que Camp Sherman está... Liquidado, ¿eh? Eh, aquí está la gasolinera ¿Dónde estás? A ver Vamos a ver dónde está el gelipiche este Vale Bueno, más o menos Lo tenemos Vale, así que lo has llenado Ah, vale Lo empillaron Vale, ya veo un saqueador allí En Camp Sherman De repente Fueron por aquí Rescata a Jeremy Dice Vamos a ver cómo está el patio Por aquí En la peluquería No, ¿no? Está lleno de saqueadores Joder Nuevo puto habilidad, ¿eh? Cuarto Cuarto Están llatados Que viene la de Dios, ¿eh? Cuarto Cuarto Oye, que sepáis que este juego lo de apuntar Que no es nada fácil, ¿eh? Que no lo han puesto nada fácil, ¿eh? Lo voy a apuntar aquí, ¿eh? Uh Tíralo A ver Cuarto Toma, toma Vendrán zombies Digo yo, ¿no? Está muerto Está muerto No son los que quedarán, ¿eh? Vamos a saquear Vendas Trapos La verdad que es que estoy bastante seco, ¿eh? Sal y muéstrate No tenemos daño Si se juega Acabo de escuchar un tetengo por ahí de alguno Ah, que por aquí no puedes escarbar, ¿o qué? O sea, escalar A ver, ¿qué me dispara? Orejas de zanga, ¿no? Tenía ese O sea, era un zanga, ¿no? Vaya Vale Bueno, aquí por lo menos hay munición A ver, ¿dónde está ese tío? Ah, míralo aquí Cuarto Y Jeremy, ¿dónde puede estar, tío? Luego dice que en Carl Sherman que hay una horda Pero no No la tengo yo muy localizada, ¿eh? Vale, ¿y Jeremy tiene algún punto por aquí? Sí, a por ahí Vale Vamos a ver Dice que en esta... Por aquí está la Jeremy Vamos a ver Sigue por aquí Sí, que por aquí Vale La botella, por si acaso Acabo de pasar por aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que estas pistas no las podía haber visto antes? ¿Dónde van las huellas? Este no es Jeremy, ¿no? Jeremy, tío ¿Dónde te metiste, tío? Vale, vale Van por ahí las huellas Van por aquí Y van hacia allá Joder, Jeremy, ¿macho? ¿Dónde estás? ¿Las huellas por dónde entran? Me acaban aquí O sea, entro aquí, ¿eh? Vale, chaval Espera Ya voy Coyo polistireno Para hacer molotovers Molotov no Napalm ¿Dónde dice que está? Arriba, ¿no? Ah No, no sé Ha dicho, señor Estoy aquí, aquí Mira lo chaval Tirado ahí Como un cotón Madre mía Te has jugado muchísimo Jeremy Claro Y van a comerme Dios santo Vale ¿Puedes solo? ¿Puedes coger tu gasolina Y volver al campamento? ¿Puedes? Caraculo No me llames señor Soy Deacon Sí, señor Sí, gracias, señor No me llames señor Soy Deacon Vale, señor Vale Bueno, ha estado bastante bien Ahora sí, ¿no? Ahora sí Trofeo ganado Amiguismos Vale Tenemos trofeo Vamos a salir de Camp Sherman Aumento de confianza Con Iron Mike Muy guapo Yo juraría que ayer Ya lo había logrado Ese aumento de confianza Con algunas de las misiones Pero creo que Igual no guardé En el momento oportuno O algo de eso No sé Vamos a abrir aquí Para sacar la munición Y ahora sí Ahora tenemos que ir A machacar A los del coronel Que se supone Que son mis compañeros De ejército ¿No? Sí, sí Son Plata, trapo Vale ¿Cómo lo voy a hacer? Titi, 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 titi Debería de ir a comprar Granadas Ah, no puedo viajar rápido En combate Dice Según esto estoy en combate Ya verás que ahora no, eh No Pues sí Sigo en combate No sé por qué Sigo en combate Eh A ver ¿A dónde he marcado yo Ahora? ¿A Cobland? No, pero a Cobland No voy a ir, tío No, no A Cobland A Cobland sí que no voy a ir Vaya Viaje rápido aquí A Iron Mike Vamos a Reprovisionarnos De munición Granadas Que es lo que más me interesa Poder comprar Y para abajo A limpiar a aquellos de allí No verás Mejorar tu concentración Te da tiempo adicional Para apuntar y disparar Enfrentarte a hordas Sí, pero dura Esto Porque llevo dándole Todo O casi toda concentración Y Y agilidad Y dura una mierda Sí, soy yo Abre Vamos a pillar aquí Granadas Mi cazarrecompensas Favorito Suministros ¿Cómo te va? Cien Vale Venga Cien Ahí está Sí Buena elección Ya no le queda más Sí Potiquines Os pillo todos Excelente Ahí está Munición al máximo De todo esto Así que ya está Sí Hay algún arma Pepina Que pueda comprar aquí A ver Rifle 3 Talon 7 Un rifle capaz de cargarse Incluso a los objetivos más fuertes Y a una gran distancia Este es el muy bueno Contra RPD Podría haber No, tengo uno mejor No, creo, ¿no? Lo puedo comprar Y esta es la libertadora Que es de De Level 5 No las voy a gastar Sí No, no, porque ya con esto Ya estoy servido Oye, Dick Sí, ten cuidado ahí fuera Ten cuidado ahí Tranquila Entonces lo que voy a hacer es Ponerme aquí Aquí dice que hay una horda, ¿eh? Encuentro la horda de Guapinita Road Según esto hay una horda Entonces no me interesa Mira, voy a ir para acá Fuera Y aunque se haga de noche Yo voy a ir ya Me da igual Voy a guardar la partida Rápidamente Un guardado rápido Estos Una chillona Joder, no me deja guardar Joder Ahora puedo guardar Sí, ahora sí Ahora me ha dejado guardar Hola, Riptir Lo tengo Ya está volviendo Bueno ¿Y qué ha pasado? Bueno Se encontró con unos errantes Que Joder, tío Digamos que estaba en el menú De esta noche Sí, que se lo quería comer Dios mío Ráciles Bueno No se lo pregunté La verdad Coto Oye, vaya guapo Esta luz así, ¿eh? El crepúsculo Venga, ven Vamos a reventar a estos Espera, espera Si te veo metros Puedo acercarme más Creo Joder, macho Oye, son durísimos, ¿eh? Joder Joder, macho Espera, espera Que me calenté Que me calenté Que me calenté muchísimo, ¿eh? Me calenté la de Dios, ¿eh? Espera, espera Es que tienen armas muy pepinas, ¿eh? Son duros, ¿eh? Son duros Claro, es que Paco unas ametralladoras De su madre, santa, macho A ver si les puedo Zamparu Es que no tengo una pal, tío Me hago la madre que los parió Eso no llega mucho, tío Es que me van a matar Me van a matar Madre mía Son durísimos Hay uno aquí Mira Recargad, ¿eh? A ver si está muerto Oye, cuidado con la moto A ver, ¿eh? ¿Cuántos quedan, tío? Si está La vida, más o menos, la tengo bien Vale, otro menos Joder, casi no me quedan Oye, que no se mueren, ¿eh? Madre mía, tío Me parecerá de Dios, ¿eh? Super armados, tío No me jodas Vale Un oso va a venir Un oso va a venir Vale, lo tengo, ¿eh? El primero de la milicia está Sube contra Iron Mike Carrera contra Reloj 33%, ¿vale? Vale, ya hay zombies Lo que voy a hacer es ir otra vez a provisionarme Porque aquí he perdido una pila de munición de la Virgen Es probable que esa ametralladora no me interese tanto como Como la ballesta con veneno A lo mejor Puede ser, ¿eh? Esterilizador, botiquín Esterilizador ¿Cómo vamos aquí de vendas? Vamos a elaborarlas Las cinco Eso es Y así puedo coger los esterilizadores estos Que tienen Venga, esterilizador A la moto le cayeron algunas Algunas balas, ¿eh? ¿No me deja cogerle esto o qué? Ahora Un trapo ¡Un trapo! Fuera Tiramos a otra vez a reaprovisionarnos Va a ser lo más rápido Así mientras tanto se hace de día Joder, macho Qué estrés, ¿eh? Con todo este juego, tío Me estoy despertando todavía, ¿eh? Yo tengo que ir a trabajar Por cierto, ayer no se pudo subir vídeos Porque estaba YouTube hecho caldo Ayer, bueno, ayer Cuando suba este vídeo Porque tengo cuatro por subir Será la semana que viene Más o menos Porque estoy subiendo uno al día Aunque lo juegue el mismo día Oye, mira Y la historia es eso, ¿eh? Que estaba Se cayó YouTube Se cayó los servidores Y Google también Y no dejaba ni subir vídeos Ni nada de nada Y Twitter también ¿Algo especial? Suministros Venga, rellenamos munición Excelente No sé por qué le rellené la munición a esa Buena elección La verdad Depósito Arma de mano La arma de mano Bueno, llevo una pistolilla Escopeta de buce MWS Es de nivel 3 El vaquero Nada Porque es Cadencia de fuego 0 La Chicago Chopper Mete muchísimo Y la PSH 4 esta Y llevo la Bullpup La Chicago Chopper Me baja la precisión Pero me aumenta un poco La cadencia de fuego Pero claro Baja mucho la precisión Con lo cual no me interesa Y especiales Tengo El rifle francotirador Esta que es la que llevo equipada La RPD Voy a pillar el rifle francotirador Para esta misión Venga, el calibre 50 Sí Vale, vamos a pillarle la munición También No, está Sí Y Tengo Ah, espera Y silenciador, ¿no? Vale Silenciador de arma principal Sí Está bien Vale Vale Acoplamos el silenciador Esto os puedo comprar otro, ¿verdad? Tengo todo lo que necesites Silenciador de arma Especial Ah, no No me deja Vale Bueno, pues nada La moto está al 91% Va a captar uno ahí Paso de ir a verlo Paso de ir a verlo Vamos a dormir Que se haga de día A ver si Bucer Tiene suministros aquí para mí Toma, le puedo dar un juguetito, ¿eh? Sí, porque encontré muchos Ahí está el perrito Jugando con la movida esta Vale, ahí no hay nada En los suministros Vamos a dormir Venga, descánsala, hijo Que llevas mucho trote Hay que acordarse Que con el rifle francotirador Estamos vendidos En cuanto a Hordas, ¿eh? Las hordas me las estoy haciendo Con la ametralladora gorda Listo para seguir Venga, dale Aquí no hay nada Bucer ya no está Pim, 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 pim Vamos a ver Vamos aquí Venga, recalcula la ruta, hijo De hecho, fa, vamos bien Y este día Con lo cual no nos deberíamos encontrar Con ninguna horda Cosa que me alegra bastante Y son bis, y son bis detrás, vaya ¿Y sabes qué? Aún no es Esto todo es bien Ahí hay cadáveres, ¿eh? Milicia, impugnada milicia ¿Dónde está? Otro escuadrón Joder ¿Dónde está la milicia? Que no la veo Ah, me escucharon, ¿eh? Este me vio Este me vio Los otros no Probamos el rifle Joder Bastante fresco, ¿eh? Madre mía Allá vamos Cuatro de nueve ¿Puedo cruzar ahí delante? Sí Yo creo que sí Vale, hay uno con Con mochilita Venga, hijos de puta Ni siquiera sé De dónde le ha venido Madre mía Me ha volado la cabeza Pero muchísimo ¿Qué me falta? A ver Queda uno nada más No voy a andar perdiendo el tiempo Yo con uno No voy a andar perdiendo el tiempo Yo con uno Hola, amigo Lo siento Este está Tiene un botiquín, además Es worth Vamos a ver si saco algún silenciador de arma principal Ya que estoy Porque lo jodí el del rifle para con tirador, ¿eh? Chatar Vaya Chatarrillos A ver Cuatro más hay por aquí Aquí mate un par de ellos Yo, ¿no? Sí Aquí en esta casa hay algo Mira este donde lo jodí, ¿eh? Por cierto Hay un Despertador y poliestireno Las dos mejores cosas que se pueden necesitar Bueno, y garrafas, ¿eh? Despertador, poliestireno Garrafas Cuatro botellas Por cierto Tengo para subir de nivel Así que lo haré Subiré de nivel ahora mismo Vamos a ver a este Pringado Tiene una lata Este tiene otro botiquín Este tiene otro botiquín ¿Es una horda eso? Me acabo de acojonar Me acabo de giñar vivo, ¿eh? Ah, no, van para allá A ver Increíble, ¿eh? Me giñé vivo, la verdad Pensé que era una horda Y van persiguiendo un ciervo Creo La de mi madre Vamos a pillar la munición No, que una horda sin ametralladora No Ya te lo digo yo que no Una horda sin ametralladora Es una horda sin ametralladora Vale, siguiente punto Este Tiramos por aquí Hay un campamento ahí Improvisado, chaval En medio del bosque A mí no se me ocurriría acampar ¿Qué quieres que te diga? Si hay un apocalipsis ¿Qué te das al medio del bosque? Búscate, me cago en la puta Un fuerte Una torre Y cortas las escaleras, tío Yo qué sé Vale, a ver Esto es en la nieve Si, solo tengo un Oye, ¿en serio? Oye, te voy a decir una cosa Total, tengo 6% de Mira, están llegando al jardín Me están jodiendo Están aquí al lado de la ventana Oye, en medio, tío Que me queda una bala Puta milicia Vamos Mira Puta milicia Vamos Mira este Qué zorro ¿Cuántos quedan? Siete de ocho Queda ese, nada más Es uno de esos que llevan casco Y armadura La de Dios Ya está, 87 Campamento Iron Mike Confianza Granada 2500 Venga, vale Estamos a tope en Iron Mike Iron Mike está muerto ya O sea que su confianza No, pero la granada Sí me interesa Enrique está hecho Vale, Busser sabe que puede confiar en mí Perfectamente ¿Qué armas lleva esta gente, tío? De nivel 3 Pues frayan, eh La verdad Vale, y ahora el siguiente paso ¿Cuál es? Nadie lo sabe, ¿no? O sea, ¿qué hará todos estos? ¿Estoy grabando así, no? Hola ¿En serio, tío? Vale Vale Lo tenemos Ahora, siguiente Aquí hay para despejar unos nidos Y me dice que vaya hasta el campamento de este Pero no Voy a ponerme a despejar estos nidos Ya que estoy aquí Al lado Mientras me salta la misión Han atacado el campamento de Coblands No voy a ir al campamento de Coblands ahora Pero vamos a ver Todos los ciervos, tío Lo bueno es que ahora Cuando estés cerca de una horda Pues lo sabes Lo malo Que cuando estás cerca de una horda Lo sabes Venga, venga Ese me vio Ay, que noto balas Perfecto Acabo de joder Medio cargador Perfectísima Bueno, toffers ¿Cuántos puedo hacer? ¿Puedo hacer los seis? Sí, yo creo que sí Los voy a necesitar O sea que Tengo que acabar de quemar esta zona infestada Bien Va a ser cuántos salen de ahí ¿Me vieron? Coño, que me ven Pero como me iban a ver ahí Si eso era hierba Mierda, mierda Esto sí que es una liada Ya empezamos con las liadísimas Pero Vamos a ver Me cago en los Perros estos Perros flauticos Los perros no se suben aquí Por lo menos Ya está Me parece nada de Dios esto Vale Vale, Buzzer ya Sí Ah Para eso Y para lo del camión ¿No me llamas, amigo? Buzzer, gracias Sí, me paso luego Vale, venga Ay, que viene Joder, puto perro Más recompensas Yo flipo, eh Que me tiraron la moto, tío Putos Que asco me dan los zombies Los perros Y la madre que los parió Vale, de esto estoy al tope En esta puta cabaña Nada Fuera Ya me estoy enfadando, eh Pues no salta la misión Vale, ¿esto qué es? Hacía falta Sí, hacía una falta Mora de los pantanos Hacía una falta Vamos, loca Te hacía falta Vale, de chofa estamos regular ¿Cuántos? Mataordas Hay una horda, eh De Berlil Lake Hay una horda ahí Y aquí hay dos Y aquí hay otra horda Ah, vale Que puede estar en los dos sitios a la vez Y aquí Vale, 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 vale Lo que vamos a hacer es Quemar estos dos nidos Ya que estoy Porque me pillan de camino Espérate Sí El blanco, el blanco Es el que quise ¡Bueno! El salto Vale, aquí está el nido este Nada, esto es fácil ¿Cómo vamos de munición? Más o menos bien Y de cóctel de salud Vendas Voy a usar un par de ellas Vale, ya está Con una me vale Molotov Ahí, coño ¿No lo estás viendo? Ciego Mira, salir Bueno Los amagos que meten, eh Coño Que me ponéis padre Vale, y el otro nido está ahí Recarga el arma, ¿no? Hijo Que tienes una bala Haz lo que sale de ahí Venga Infestación 98% Exterminador de infestaciones Muy bien 100% Ya las he quemado todas ¡Oh, qué guapo ese! Esa moto se me gusta Vale, pues ya tenemos todas las infestaciones hechas Cosa que me alegra Bastante Y Nos vamos para abajo Y me parece a mí Que hasta que no haga lo de Cobland No avanza la misión, eh Me da la sensación Vamos a volver aquí Viaje rápido Rellenamos Reparamos la moto Y rellenamos munición también Y ya está Se hace eterno esto, eh La verdad que se han pasado cuatro pueblos Metiéndole contenido al juego Me mola muchísimo Me mola Si fuera para jugarlo Tranquilamente Con tiempo Pero no tengo tiempo para acabármelo Y quiero acabar la serie Para el canal Para empezar con otro juego Prácticamente Así que venga Vamos a rellenar aquí Sí, soy yo Venga, abre Toma, mira que hostia Me he pegado A veces pienso en los engendros A veces pienso en ti Por ejemplo Mi cazarrecompensas favorito Blair ¿Cómo va eso? También te digo que la bullpup esa Me gusta mucho más La que llevaba antes Sí Creo que tenía Muchísima mejor Esta A ver Arma de mano No es principal Esta La MWS Lo que pasa que daño Baja mucho Y precisión Dice que pierde Pero ya te digo yo a ti Que no Cargador 55 Y la que tengo equipada ¿Cuál es? La bullpup esa que tengo equipada Yo no la tengo, ¿no? O sea, si la pierdo La perdí, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí Y la Chicago Chopper esta Es brutal, ¿eh? Y tiene cargador 55 Pasa de 45 a 55 Bueno, a ver Y en suministros ¿Qué tenemos? Puedo coger ya Más granadas Ahí está Sí, genial La granada siempre viene bien Tenerlas Buena elección Inventario lleno Inventario lleno Silenciador de arma especial También Eso valdrá De mano Ah, y espérate No, pero espera Armas Ahora ya Me voy al depósito Y ya me voy a pillar La... En especiales Me voy a pillar Esta La RPD Sí, sí Vaya Suministros Munición de pistola De ametralladora Todo lleno Muy guapo Venga, vamos a la moto Oye, ven más a menudo Sí, ven más a menudo No quiera No quiera Hoy tengo mierda De la buena Vale Pues repuesta Repara No me la maltrates Pintura Pintura de bastidor No No, yo no quiero pinturas Yo lo que quiero es Estética Pinturas especiales Pinturas especiales ¿Dónde está? Lo de la... Pintura Rendimiento Estética Espérate Pintura Detalles personales Aquí Eh Del infestador San John El desinfectador Este Voy yo No verás Ahora sí, eh Vale Ahora Ahora sí tenemos la moto Guay, eh Muy bien Que por huevos Hay que ir a lo de Copeland No queda más remedio Que ir Así que venga Viaje rápido Continuamos Hay que ir ahí O sea, no te deja No te da más opciones No sale más Más misión Yo no la quería hacer Porque el Copeland Se no me cae especialmente bien Igual que a la Tacker Tampoco me cae muy bien Pero bueno Supongo que son gente necesaria En la sociedad Los conspiranoicos Y Las Militares Estrictas Se necesita En esta sociedad Gente así Venga Hemos llegado Y mirad Lo poco que ha bajado la moto, eh Para que veáis lo que se nota el depósito, eh No pasa nada Venga, tío Abre, anda Abre, abre Abre Venga Sí, sí Pues es principal, eh Porque tiene vídeo Es historia principal, macho Y yo que no quería venir Joder Joder, nos han atacado Otro ataque Ocupas junto a la autopista Reunamos a unos hombres y amarillos Paso No es mi problema Tienen a Manny Lo enviaste a por suministros Dirijo el campamento No me meto en la vida de nadie Joder, Manny, tío Manny es el mecánico Hay que ir a salvar a Manny, tío A ver si saco la moto de aquí Sí, sí, la saco La saco Vaya Y fácil además, eh Venga, venga Tópi, cállate la boca Vale, a ver ¿Dónde está Manny? Al oro Con los ataques de A ver ¿Qué pasa aquí? Vale, ahí están las pistas Me acaba de hacer un extraño esto Vale, esta es la moto de Manny, ¿no? Vale Aquí no fue donde empezó todo Donde matamos a Sí, yo creo que sí Donde matamos a Leon ¿Puede ser? Mierda, hay zombies de estos aquí, eh Esto ya me había pasado alguna vez, eh A mí no me... Ya no me asustas, amigo Ya me había pasado una vez La verdad que está guay Esa forma de bloquear el camino Porque los zombies seguramente No pasen por ahí Los he visto escalar Edificios gigantescos Venga, tío Vale Vale Este campamento no es el del principio Donde perseguimos a Leon Sí Ojo Ojo Están disparando ahí Aquí hay una liada muy gorda, eh A ver, ¿dónde están las pistas? Joder ¿En serio, tío? Madre mía, como me lo dice, ¿no? Sí, lo tuvieron atado aquí, ¿no? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, lo tuvieron atado aquí Luego fue por aquí Vamos a coger unas cuantas accederas de montaña Mira La otra papagos, ¿o sí? Esta parvoda Vamos, chicos Por ahí Venga, afuera este Tiene una bomba, vaya De tubo La vi, eh La vi Venga, pero ¿cuántos hay aquí, chaval? Bien pods, sí, chaval Ahí está parvoda, está parvoda ¡Bajo! ¡Pajo! 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 ¡Cajal! ¡Pajo! ¡Pajo! Pajo! ¡Pajo! ¡Pajo! ¿Cuántos quedan vivos aquí, tío? No los veo Estos están disparando a dos batas, eh Hola Pues si no he matado a nadie, hay zombies No iba a dejar que te matara Además, ¿quién más podría reconstruir un puto carbón? No, ya está claro Venga Un hijo de puta de estos, eh Ah, es que se lo va a comer él Enfrétate al rabiante Venga, ¿tengo aquí municiones? Sí, menos mal, hijo Menos mal ¿Dónde estás? Mira, mira que guay, eh Mira, si es duro El rabiante de los cojones Fuera Escolta a Manny hasta su modo Sí, claro que lo he hecho ¿Que no lo iba a hacer? Madre mía Hay que escoltar a este Ya verás que he liado Oye, no vas a tener que convencerme Ah, bueno, he venido con la ametralladora Menos mal, eh ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué hacías aquí fuera? No sé Llevaba meses sin salir a buscar cosas Sentía que igual no estaba No sé Haciendo mi parte ¿Sabes? Hay muchos capullos con armas aquí fuera, Manny Pocos saben arreglar la mierda en la que montan Horda Sí, sí Esa música es de horda, eh Sí, zarabarear coincido con ese carrón ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué va todo así? ¿Así cómo? Todos aquí fuera intentando matar a los demás Manny ¿Sabes cuánta gente estaba encerrada en presión antes de que pasase todo? Bueno, aquí, en Estados Unidos Ah, ni idea Dos millones y medio Si sumas los que estaban en libertad condicional o profesional Tienes casi siete millones Uno de cada treinta y cinco Era alguien al que se le asudaba la ley Y sin... ¿Podrás desde aquí? Sí, venga Sí Tira desde aquí, venga Sí, una muy grande Estaría muerto si no hubieras... Ya lo sabemos Cabeza gacha Cabeza gacha Te alimentarán Ahora lárgate de aquí Y la música de la horda ¿Por qué me estáis estresando? Cabeza gacha y te alimentarán Madre mía El campamento de Kowlan sube Protegiendo a los débiles 80 Mientras yo sea en piena de Bussara Bueno, la misión ha estado chula, eh Ya te digo yo que la misión ha estado muy chula Y ahora dice Ve al aserradero Te dejaré algo Ve al aserradero Tengo que matar a la horda de... De... De al aserradero Ahí hay una horda gigantesquísima Vamos a parar aquí un momento Que quiero mirar a ver si me ha... Me regalado algo mani para la moto, ¿no? Ya que estoy, ¿no? Bueno Venga Avanti toda Me sale ahora lo de quemar los nidos, ¿sabes? Vamos a ver mani Que me tiene que contar Hola Vida de campista, eh mani Oye, oye, cuídamela bien Rondimiento, vamos a ver Esto está a tope ya Mani no tiene nada Nada de nada, vaya Y de estética no me han regalado nada Vale, tío No desaparezcas Este que tiene, a ver Eh, Eimon, ¿cómo va todo? Inventario lleno, inventario lleno Botiquín, ya lo cojo Munición al máximo Genial Rifle de asalto también Vale Pues Si necesitas algo Ven aquí Ya que estamos Vamos a darnos habilidad Que ahora tengo dos puntos De habilidad que dar ¿Qué es lo que más me interesa? Vista de águila Aumentar alcance Aquí ya casi lo tengo todo También En concentración lo tengo todo O sea, en disparar y concentración Lo tengo todo En esta de pelea No lo tengo todo Pero con que se puede realizar Con armas más largos Con armas cuerpo a cuerpo Pues mira, esta me interesa Vale, ya tenemos Y lo de Como un toro Capacidad de aturdir A un enemigo humano Un zángaro Con ataque en carrera Esa me interesaría Y lo de los combos Con el cuchillo Yo es que no lo uso El cuchillo, tío Le voy a dar Ya está Como un toro Ahora se pueden realizar Ataques en carrera Mientras corres con el E3 Pulsa R2 Para realizar un ataque en carrera A fin de derribar al enemigo A deturdirlo temporalmente Venga, vale Muy bien Y ahora tiramos En viaje rápido Hasta El campamento de enero Vamos a ir ahí Y vamos a ver Que pasa con el aserradero Hay que matar La horda del aserradero Fijo Va a ser tensión Ya te lo digo yo Va a ser tensión fresca La gravedad afecta Las flechas de ballesta Al disparar algo Que esté lejos Apunta más alto El viejo aserradero Es este Fácil ¿Eh? Sí Tengo que ver Si tengo suficiente Trampas Balas Molotov Todo lo que pueda llevar Vale, o sea que tengo que eliminar La horda del aserradero No tengo suficiente Ya te lo digo yo Coop Lo tengo Dios mío Gracias Está bien Se ha llamado con Coop ahora Después de haber hablado con Manny Es que eso no Supongo que unos errantes Intentaban saber más Sobre tu campamento Cuántos hombres tenías Cuántos armas Vale Que sepa Un Molotov Que tenemos todas las que necesitamos Y vamos a quedarnos No lo hacemos Los federales ya no pueden decir nada Por eso ¿Verdad? A ver Lo más inteligente va a ser Dile a Manny Que vaya a armarme A conseguir materiales Vale Farmearé Vale Admitir permanente La cabeza agacha Claro Claro, claro Lo que voy a hacer es Irme Aquí Y entre Este capítulo Y el siguiente Voy a Llenarme de Molotov De movidas De cosas Y así ya Para el siguiente capítulo Venimos Matamos la horda de aserradero Y continuamos la La misión La madre que los parió ¿Eh? Que 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 Hay que farmear ahora Napalma ahí Como si no hubiera un mañana Y no sé a dónde ir a farmearlo Tío Necesito napalm Granadas tengo 6 Eh Necesito Eh Señuelos Para fabricar señuelos Como si no hubiera un mañana O sea que me toca Día de farmeo Solo es Dicón Solo es Dicón Te parece que soy poco Soy el amo de aquí Así que bueno Si disfrutáis de la serie Me dejáis un comentario Le dais like Y nos vemos en el siguiente Chao Bueno pues estoy grabando La farmeada Que voy a pegarme Por si Alguien tiene dudas Lo que voy a hacer es Que voy a ir a buscar El poliestireno ¿Recordáis que Que había poliestireno? Me habían mandado Ir a un camión Que estaba reventado Por el camino Ay amigos ya Pero era abajo Era en el sur Y ahora ¿Cómo encuentro yo Poliestireno tío? Pues tendré que ir aquí Tendré que ir ahí A A crater lake Ese O como se llame Y farmear O aquí A esta ciudad Es más Vamos a ir a este poblado de aquí Vamos a ir Es por lo blanco ¿Dónde te has metido Todo este tiempo? ¿Dónde me he metido? Liao Liao Colegui Ahora es de noche Debería de dormir Tío Porque estoy siempre igual Voy a ir a dormir La cama de Bacon Está para acá ¿No? Sí Hombre amigo ¿Me hiciste cosas? Sí, sí Trapo, venda, botiquín Sí, pero poliestireno no Voy a descansar la vista Un poco La verdad que está bastante bien El tema de tener que farmear Antes de hacer la horda Del Del Shao 1000 De la serradero Tío Vamos 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 por aquí Hacia la moto Vamos por aquí hacia la moto Vale, la moto La moto la tengo aquí Venga, súbete Y vamos a ir hasta ese conglomerado de casas A ver si puedo sacar bastante material Bueno, vamos a ir a la mano izquierda Vamos a ir a la mano izquierda Por aquí Y salir por donde siempre Nada, y se trata de farmear Así que tendré que ir parado por el camino A coger todo lo que voy encontrando Vaya Sí Ahora me dicen que voy para el aserradero Me gusta Es el jefe de seguridad Tiene que decírmelo ¿Te acuerdas De cuando te llevé, no? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Sí, nos acordamos Sí, de acuerdo La horda enorme que vive, duerme y come allí Sí, te lo he dicho Recuerda, mira Ricky Nos dejaba con la milicia Ellos, nosotros Creamos una especie de molotov tuneado Molotov tuneado Sí, es como el napa Tú confía en mí Tranquila Me visitamos Digo Digo Ricky, no pasa nada No tienes que preocuparte por ti ¿Vale? Vale, es aquí donde quiero investigar Sí, en este caso, molotov, que flipas Pero, bueno, ya me entiendes Sí, muy bien Hablan de sus movidas ¿Ocupas dónde, tío? Vale, hermano, me estás matando ¿De dónde sale la creosota? A ti solo te gusta ir a... Todas las misiones ahora Vaya que sí me gusta Vale Voy al viejo aserradero Hay un par de tanques de almacenamiento Que tendrán creosota Claro El aserradero Que yo sepa hay una horda allí Una horda bien tocha Sí Sí Yo creo que ya lo sabía ¿Sigues con ganas de morir? ¿Hasta después de dar con tu parienta...? O sea, sí, con el viejo Dick Vamos a recuperarla Vale Vamos a ir a matar a la horda del aserradero Eso es lo que quieren Que nos hagamos la horda del aserradero Entonces, nada Lo que voy a hacer es Buscar poliestireno Míralo ¿Ves? Poliestireno Necesito garrafillas también Joder, estas casas están arrasadas, tío ¿Ey? Este señor que tiene botella de cerveza ¡Yuhu! Me apetecía, vamos Una botella de cerveza era por lo que he venido aquí Seguimos farmeando Todo chatarra No hay una alarma, macho En serio Necesito alarmas Y necesito poliestireno A ver qué... Todo al máximo Joder, está jodido de encontrar las cosas, ¿eh? Mira, venenillo Pólvora Ah, ya ha cogido Vale Pues nada, voy a seguir farmeando Ya que se han escuchado las conversaciones y eso Así que... Nos vemos en... Cuando ya lo tenga En el siguiente capítulo Que iré a por la horda del aserradero Así de fácil ¡Suscríbete!